Hoy miro a mi alrededor, la naturaleza, las estrellas, el cielo te lo debo a ti Recibe hoy, eres el dueño del universo, creador del firmamento, el rey más poderoso que puede existir Y desde hoy, voy a alabar a la tierra entera Aleluya, 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 aleluya Oh, te alabaré, oh Dios de Israel Oh, te alabaré, oh Dios de Israel Porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios de Israel Aleluya, aleluya, aleluya Porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios de Israel Aleluya, 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 aleluya Tu plenitud es la que todos los llenen, todos eres soberano Tu presencia yo frecuento en busca de mi bendición Le doy alabanza con sinceridad, hecha del espíritu y de verdad Hoy me postro en tu aposento, ven, sardúrame, Señor Tu plenitud es la que todos los llenen, todos eres soberano Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Oh, te alabaré, oh Dios de Israel Oh, te alabaré, oh Dios de Israel Porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios de Israel Aleluya, aleluya, aleluya Porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios de Israel Aleluya, 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 aleluya Y en las alturas del reino, allá es que yo quiero Alabar tu nombre, exaltar tu nombre Y en las alturas del reino, allá es que yo quiero Alabar tu nombre, exaltar tu nombre Y en las alturas del reino, allá es que yo quiero Y en las alturas del reino, allá es que yo quiero